¿Qué triste se quedó el Perú cuando se fue, no se murió, nunca muerto, Augusto Fernando Kiriquiño? Fue el mejor locutor hípico que tuvo el Perú. En sus regalos, ¿quién ha traído un piojo? Pero la lluvia de alegría venía cuando Fernando llevaba su peña de pueblo en pueblo, de sitio en sitio. Gracias a él, yo pude estrenar mis valses. Iba con Cabero, con Avilés y por primera vez, de un solo porrazo, el Perú se enteraba de Contigo Perú. De Limeña, de cuando yo era mi guitarra, cada domingo a la doce. O sea que esa era la alegría que merece un monumento. Hagámoslo con el pueblo y la municipalidad. Atención, alcaldes. Sin el monumento a Ferrando, la tierra está incompleta. Dicen que los locos están en Magdalena. De ahí salió Ferrando a volvernos locos de risa. Ahora mi corazón dice, Augusto Ferrando, siempre contigo. ¡Adiós! Para traer un brinco, en Magdalena y Chico, regreso a Cane de mi conmario, chau, chau. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!